Vale, pues ya tenemos nuestros proxys filtrados, pero tenemos un gran problema. ¿Y cuál es? Pues que hemos tardado 17 minutazos en filtrarlos. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque es muy probable que algunos de los que en principio parece que funcionan, tras 17 minutos estén saturados o por lo que sea, ya no funcionan. Entonces necesitamos sí o sí reducir considerablemente el tiempo de comprobación de los proxys. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Pues bien, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues muy fácil, utilizando hilos. Es decir, comprobando cada uno de los proxys en un hilo distinto simultáneamente. O lo que es lo mismo, ejecutando las comprobaciones en paralelo. Para ello, podríamos usar el módulo Threading, Threading o Threading, el módulo este que hemos visto en su día. Pero la verdad es que sería un poco engorroso. Afortunadamente, disponemos de otra librería que nos va a simplificar muchísimo la tarea. Además, esta librería forma parte de la librería estándar de Python, con lo cual no necesitaremos instalar nada. Entonces, vamos a ello. Vamos a modificar el programa del vídeo anterior. Aquí tenemos el programa y lo primero que vamos a hacer es importar el módulo que vamos a utilizar. Lo hago aquí a continuación del Pprint, por ejemplo. Y el módulo se llama Concurrent Futures. Y ahora nos vamos a la función Filtrar Proxys, que es donde se encuentra el bucle que utilizamos para ir comprobando proxy a proxy. Y aquí es donde vamos a utilizar el módulo que acabamos de importar. Y concretamente, vamos a utilizar una clase de ese módulo. Y lo haremos antes de este bucle for, al cual le voy a dar para abajo para que no os liéis. Y lo haríamos tal que así, con la palabra reservada with, el nombre del módulo, punto y la clase. Red Pull Executio, Executitio. El cual vamos a usar con el nombre Executor. Esta clase va a gestionar las tareas que le vayamos añadiendo. Es decir, las tareas que querramos ejecutar en distintos hilos. El resultado de las tareas se conocen como Futuros. Entonces, vamos a crear una lista en la que vamos a ir añadiendo las tareas. La vamos a llamar Futuros. Y la inicializamos vacía. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir tareas a esta lista. Haciendo uso de Executor. Y lo haremos al igual que lo hemos hecho aquí. Es decir, recorriendo los proxys. Mediante un bucle for, vamos a ir añadiendo con el método append las tareas que querramos realizar. Y las tareas las añadimos con el método submit de Executor. Es decir, de esta clase. Executor.Submit. Al cual le vamos a pasar varios argumentos. Es decir, entre paréntesis. ¿Qué argumentos van a ser estos? Pues la función que queremos ejecutar en un hilo. En este caso, probar proxy. Eso sí, es solo el nombre de la función, ¿vale? Sin los paréntesis. Porque los argumentos de esta función que queremos ejecutar vienen a continuación. Es decir, es un argumento más del método submit. Y en este caso, los argumentos de probar proxy, pues son estos. El proxy y la URL en la que queremos comprobar el proxy. Es decir, tal cual esto. Proxy y la URL que en este caso será Amazon.es. Bien, en este momento ya se están ejecutando todas las funciones probar proxy en distintos hilos. Y los más listos de la clase se preguntarán, ¿y cuántos hilos son esos? Pues bien, si nosotros no definimos cuántos hilos simultáneos queremos utilizar, será la propia librería la que decidirá cuántos utilizar. Y para decidir esto, pues tendrá en cuenta las características de nuestro equipo. Es decir, cantidad de núcleos del procesador, memoria RAM, etc. Si nosotros quisiéramos definirlo manualmente, pues lo haríamos tal que así. Cuando instanciamos ThreadPoolExecutor como ejecutor o executor, o como se quiera llamar. La verdad es que podría haberle llamado Pepito, pero como en todos los tutoriales le llaman Executor, pues para que no os liéis, pues le llamo igual. Pues lo haríamos aquí. El argumento se llama MaxWorkers. Y aquí a continuación, pues en un número entero, definiríamos cuántos hilos queremos utilizar. ¿Y queremos 15? Pues 15. Y aquí un consejo os voy a dar. Yo he hecho innumerables pruebas. Y siempre he obtenido los mejores resultados, no indicando nada manualmente. La propia librería es listisma y ya sabe lo que debe hacer. Entonces, eso es lo que os recomiendo y es lo que haré. Es decir, no voy a indicar yo manualmente cuántos quiero utilizar. Lo dejo tal cual está. Os invito a que hagáis vuestras propias pruebas. Y al igual que con esto, con todo. Así es como más se aprende. Bien, como decía, llegados a este punto, ya se están ejecutando todas las funciones. Cada una en un hilo. Ahora toca controlar los resultados de esas funciones. Y a ello lo haremos igualmente en un bucle for. Lo que vamos a hacer es recorrer los futuros, es decir, esta lista, a medida que van terminando, para mostrar los resultados en tiempo real. Y lo haremos tal que así. Le vamos a llamar a cada uno de los elementos futuro. Y la lista que recorremos es esta, la del nombre del módulo, el atributo asCompleted y que recibe como argumento los futuros, la lista. Y en este bucle vamos a ir obteniendo los resultados conforme las funciones vayan finalizando. Bien, ¿cómo obtenemos el resultado de cada futuro? Pues lo haremos con el método result, que guardaremos en la variable res, por ejemplo. Con el método result de cada uno de los elementos, aquí es donde se guarda el resultado de cada una de las funciones. Y aquí es donde vamos a aprovechar el resto del código que teníamos antes, partiendo de este if. De hecho, lo voy a copiar y pegar directamente. Eso sí, bien intentado, dentro del for. Y para no tener que renombrar esto a res, pues voy a guardar el resultado en R. Y el resto quedaría igual, es decir, esta R va a ser un diccionario. Entonces, si la clave res es 200, es que el proxy funciona. Y ya de paso, muestra el tiempo. Y lo añado al diccionario que había inicializado al principio. El proxy y el tiempo. En caso contrario, pues muestro en rojo que el proxy no funciona. Y el resto quedaría igual, es decir, desde aquí. Entonces, todo esto lo elimino. Es decir, una vez que acaba de comprobar todo, si hay alguno que funciona, es decir, hay algún proxy en este diccionario, que voy añadiendo aquí, pues ordeno el diccionario por el tiempo de respuesta. Y devuelvo dicho diccionario. Y esto es todo. Guardo y ejecuto y a ver qué pasa. Vamos a ejecutar el código y a diferencia del vídeo anterior, no voy a acelerar el vídeo. Es decir, lo que vais a ver está en tiempo real. Vamos allá. Como veis, esto no tiene nada que ver con lo del vídeo anterior. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí lo tenemos. de 265 proxys que extrajo por web scrapping de la web, hay 6 que presuntamente funcionan. El tiempo total que la ha llevado son 57 segundos y la media de tiempo que ha tardado por proxy 0.22 y aquí tenemos los que presuntamente funcionan. Pues misión cumplida. En menos de un minuto hemos obtenido una lista de los proxys que funcionan. Ya os adelanté en el vídeo anterior que íbamos a reducir drásticamente ese tiempo. Y en el próximo vídeo por fin saldremos de dudas y comprobaremos si estos proxys gratis realmente funcionan y son útiles. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo y si queréis que pique dadle al like. Vamos chavalas. Chau!